¿Qué tal? Saludo cordial y como siempre aquí en Noticias RPTV, tenemos los mejores artistas para ustedes, lo que está de moda y hoy nos acompaña un cantante cubano que yo sé que les va a encantar, Dacapo se encuentra con nosotros aquí en Noticias RPTV, hombre bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, nada, que rico que podamos compartir este momento. Bueno, yo quiero que nos cuente un poquitico, ¿quién es Dacapo? ¿Hace cuánto está en la música y qué trabajo viene a mostrarnos? Bueno, mira, Dacapo es un proyecto musical que integra géneros que van desde la balada, la música tradicional cubana, géneros del Caribe, incluso también música anglo. Y bueno, en la música yo llevo desde que estoy chiquitico en Cuba porque mi familia es musical, mi abuelo, mi tío y nada, todo este camino ha sido musical todo el tiempo. Me pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Dacapo Música y en Facebook y en Twitter como Music by Dacapo. ¿Por qué la gente debe conectarse de una vez con la música que haces? Bueno, porque es música bien hecha, de calidad, unas composiciones increíbles y también mucha alegría, mucha energía. Tenemos estrenos, tenemos El Sencillo, que ¿cómo se llama? Y cántanos un pedacito, por supuesto. Claro que sí, mira, El Sencillo te llama Te Imagino, es una declaración de amor, una canción compuesta por el cubano José Luis Piloto, que ha compuesto para grandes artistas, Rey Ruiz. Te imagino a toda vela sobre los deseos que agitan mi mar, te imagino en mis tormentas como un aguacero de sensualidad, te imagino mientras llegas así de mil maneras. Sí, señores, ya saben, ustedes súper conectados acá con Noticias RPTV. Ya saben que en nuestras plataformas digitales en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en nuestra página oficial de Internet pueden encontrar todas las noticias y también, por supuesto, noticias sobre Dacapo, que dará mucho de qué hablar, tanto aquí en Colombia como a nivel internacional. Desde Bogotá, Carlos Poveda.